El desafío regional de hoy está conformado por 40 niños de diferentes colegios de Cali y algunos municipios vecinos quienes hacen parte del semillero de astronomía creado por el Observatorio Astronómico del Valle localizado en la Biblioteca Departamental para incentivar el interés en los más pequeños sobre los astros. Aunque sus edades oscilan entre los 9 y los 13 años de edad, hablan de planetas, exoplanetas y agujeros negros con la seguridad y el conocimiento que exhiben personas formadas en esas materias. En este momento nos estamos especializando en la búsqueda de asteroides con ayuda de la Universidad de Simons Texas de Estados Unidos. Hay un equipo que está ubicado en Hawái, ellos nos comparten imágenes, un software y poder tener acceso para hacer estudios de los cuerpos que hacen parte de nuestro sistema solar. La entrada es gratuita y no requiere inscripción. Es evidente que se gozan la astronomía como otros niños los videojuegos. Aquí nos cuentan sus preferencias sobre planetas y exoplanetas. Estos últimos se estima podrían ser aproximadamente 4.000 planetas por fuera de nuestro sistema solar. Mi planeta favorito del sistema solar es Neptuno. Es un planeta muy hermoso por sus colores. Tiene anillos y tiene 14 lunas. Y mi exoplaneta favorito es J147b. Es un planeta muy hermoso, tiene muchos anillos. Mi planeta favorito es un planeta enano que se llama Jaumea. Me gusta mucho porque no tiene muchos anillos, tiene un anillo de hielo que lo rodea y dos lunas que se llaman Hiaka y Namaka. Mi planeta favorito del sistema solar es Saturno. Es muy bonito y tiene 140 lunas, 143. Me gustan mucho los anillos y mi planeta favorito es J147b con 37 anillos y un diámetro de 190 millones de kilómetros. Yo diría que mi planeta favorito es Marte ya que me gusta que sea un planeta que es bastante explorado por, mandan bastantes expediciones hacia Marte y tiene dos lunas que son las más pequeñas del sistema solar, una llamada Phobos y la otra Deimos. Mi planeta favorito del sistema solar son Urano y Saturno. Urano por el color tan bonito que tiene, azul, un azul muy bonito. Y Saturno pues por los anillos porque me gustan mucho las cosas con anillos. Y mi exoplaneta favorito es J147b, igual que Saturno por la cantidad de anillos que tiene. Mi cuerpo celeste favorito es el sol, ya que nos mantiene a nosotros calientes y hace posible la vida en nuestro sistema solar. También el exoplaneta favorito mío es TRS2b, también por la luz que refleja en el mismo. Mi planeta favorito es Saturno por su anillo, tiene 143 lunas y yo no tengo exoplaneta favorito, entonces voy a decir mi agujero negro favorito, el cual es TON618. De este semillero saldrán los futuros astrónomos del Valle del Cauca. Este es un informe de astronomía para Telepacífico Noticias, la reunión de los días.